Varios artistas, varios músicos, varios directores de agrupaciones exigiendo a la administración distrital que nos tengan en cuenta a los músicos de Barranca Bermeja en esta época decembrina donde se están ejecutando varios contratos y las agrupaciones no están siendo tenidas en cuenta. Sabemos de que estamos viviendo lo de la pandemia pero hay formas para poder trabajar con los artistas de Barranca Bermeja la forma virtual que fácil es contratar las agrupaciones de forma virtual podemos hacer las transmisiones por facebook podemos hacer convenios con enlace televisión con telepetróleo para que puedan transmitir nuestras presentaciones y los artistas de Barranca Bermeja podamos tener una navidad bonita una navidad donde podamos llevar el sustento a nuestros hogares. Gracias por ver el video